¡Hola Lilia! ¡Sí se puede! ¡Hola Lilia! ¡Sí se puede! Hola, ¿cómo estás, mi amor? Firme fuerte, pero impactado por esta represión brutal. Es impactante. Me da dolor. Hay heridos ya hasta ahora. Mira, mira, la gente es desesperada. Nosotros no vamos a dejar de luchar. Pero esto es algo brutal. Esta represión es inhumana. Es inhumable.